¡Bum! ¡Bum! ¡Bien! ¡Mexor! ¡Dai! ¡Don't fuck with me! ¿Ya vieron eso? ¡Uh! 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 Está cabrón, eh. ¡Panda! Son como unos... ...cuatro pisos de altura. La neta sí da miedo, pero... ¡Uah! ¡Uah! Pues bueno, banda, hoy es día de enviar el premio del ganador. Y bueno, recuerden reventar el botón de like si quieren que hagamos más sorteos en el canal. Y bueno, pues vamos a empacarlo ahorita y lo vamos a enviar por correos. ¡Oh! Sí, lo olvidaba. Este chico me pidió que le firmara su playera antes de mandársela. Así que vamos a hacerle la... ...una firmita aquí. Sergio de Boom Beach. También vamos a aprovechar para ponerle algunos stickers aquí en la caja. Porque también me pidió unos stickers. Y bueno, estos van gratis en la compra de cualquier producto que ustedes pidan en la tienda en línea. Bienvenidos, banda, a un video más de observaciones diarias por la ciudad. Yo soy Sergio y estamos en el canal de Boom Riders. Entonces vamos a salir a dar el tour. Chequen este edificio, está bien cabrón, ¿eh? Bueno, es un hotel realmente. ¡Uuuu! Ice Peak. Casi. ¡Oh! Bueno, vamos a salir a recorrer un poco las calles. Ya son... ¡Woo! Bueno ya casi son las 8 de la noche Ok, aquí en México Obscurece temprano a esta hora Perdón, obscurece más tarde Recuerden que este video no va a llevar edición y cortes Así que me voy a estar equivocando mucho Pero pues también me gusta a Banda compartirles un poco de lo que hay acá en la ciudad Algo de la arquitectura No todo es bonito Un día de estos vamos a ir también a los barrios más bajos No sé, un día de estos quizás Quise hacer un doble peg pero no anclé bien Acabo de poner mis pegs esta mañana Y necesito practicar un poco más Y bueno en vista del éxito que ha tenido Mi video Mi último video Que fue de observaciones Pues Decidí hacer uno Uno a la semana Hola Un video a la semana No sé qué opinan Banda Si es buena idea Si es buena idea o no Así que Necesito que comenten y den like Para estar al día con ustedes También algunos me exigieron que quitara La onda esa de los estrenos Así que ya ningún pinche video va a ser en estreno Da igual realmente Están chidos los perritos Pues Banda tenemos ciclovía Eso es bueno Pero no tan bueno Bueno pero no tan bueno Pues bueno Banda Las observaciones son la onda Porque nunca sabes lo que va a pasar Estás aquí No tienes nada controlado Tampoco sabes Qué carro te va a salir Así que Pues es un rife siempre Pero es un rife divertido Porque Lo podemos compartir Aquí con todos ustedes Y bueno Está de más decirles Banda Que he estado más motivado Con esta cámara Estamos usando Full HD Y también La opción de Superview Que bueno Da un panorama más chingón Del lugar Wow Wow Oh no Verga No sé si vieron eso Pero Ahí está bien cabrón Güey Hay un hoyo ahí Vamos a regresarnos Para verlo Ya vieron Se está hundiendo El concreto Justo ahí De hecho Acabo de pasar por ahí Banda Sentí que me iba a hundir Ahí Entonces yo espero Que Pues algún peatón No se caiga ahí ¿No? Está cabrón La neta Pero bueno Banda Ya saben que este tipo De videos Es para dar el rol Para que Conozcan la ciudad Y se diviertan Un poco Wow Wow Oh Jajaja Jajaja Verga Ve'i Nasanja Aquí Vamos a darle por acá a banda Estamos cerca de las vías del tren Está muy relajado por aquí Pero recuerden que a veces Incluso en los lugares más relajados Suele estar peligroso Así que Verga Creo que para pasar por aquí se necesita Una buena suspensión Creo que no es seguro Creo que tenemos que regresar Por aquí hay una vereda Y el pastizal está muy cabrón No se alcanza a ver si hay una botella de vidrio Piedras Así que Mejor hay que salir Acá Bueno banda de esta zona De indocumentados De repente llega mucha banda aquí de Centroamérica Pero lo he dicho En otros de mis videos Es gente que Solo va de paso y Solo está buscando trabajo La mayoría Así que Pues hasta ahorita está todo bien por aquí Creo ¿Saben qué es lo único malo Que se me acaba de meter Uno de esos mosquitos Enchilosos Que se te meten a los ojos Pues banda Hay un reto aquí Bastante interesante Yo sé que a ustedes Les gustan mucho Los túneles Pero también sé que a ustedes No les gusta Hacerlo Más bien Les gusta verme En un túnel Así que Vamos a darle A este Yeah Jajajaja No sé a qué velocidad Vamos banda Pero se siente Chido Jajajaja Hay que salir rápido De aquí Oh Ahí viene un carro Jajaja Uh Verga Oh no Este idiota va en el celular Ey No mames Una vieja Bueno Una mujer Con celular Más carro super peligroso pero creo que eso es todavía más peligroso que el túnel pero bueno a eso salimos vamos a buscar retos wow wow pues banda yo quiero que comenten que me digan que onda si les han gustado los videos también que me digan que otro tipo de videos quieren que hagamos voy a estar leyendo todos los comentarios y también voy a tener opciones para la gente que quiera picarle al botón de unirse vamos a hacer algunos sorteos internacionales ahora si para todo el mundo pero tienen que estar en el botón de unirse y también wow va a seguir habiendo sorteos obviamente para los mexicanos porque son nuestra audiencia número uno wow 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 ha 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 verga hay un perro muy grande pues bueno banda en teoría estamos en un lugar pues muy cabrón un barrio bajo chido pasamos de lo bonito a lo punk pero está chido no te preocupes be happy sorry la verga ya vieron eso está cabrón banda son como unos cuatro pisos de altura la neta si da miedo pero no seas mamón no seas mamón una del día banda este video no tiene edición va a ser completamente raw por los que se preguntan donde carajos va a quedar el intro pues no va a tener intro pero esta clase de videos no ocupan intro banda ni edición ni nada vamos a seguir sumergiéndonos en las calles de guadalajara no se ustedes pero ese gap la verdad hizo que se me bajara la sangre está cabrón la neta tienen que darle like a este video nada más por hacer ese gap pues vamos a ver que hay por acá si han notado que aquí en México puedes pasar de una colonia bonita a una colonia pues vamos a llamarla así una colonia punk a tan solo unas calles con muchos perros con muchos perros salvajes con muchos perros bueno creo que lo mejor es regresar ¿tienen una especie de velorio ahí? wow 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 anda acá se siente la decencia del barrio pero todo tranquilo todo bien nadie me viene siguiendo bueno eso espero pero pues todo bonito por acá muy tranquilo gente apegada a sus tradiciones un típico barrio en México creo que es muy similar a los barrios colombianos o de América Latina y pues banda ya casi nos acercamos al final del video si quieren que siga explorando más calles revienten el botón de likes suscríbanse piquen a la campana para que no se pierdan los videos de esa manera de esa manera podemos estar conectados y seguir compartiendo energía ¿no banda? ustedes me comparten a mi energía al comentar al ver los videos al dar like yo siento toda esa energía chida, positiva y me dan más ganas de salir a montar a producir material para ustedes de arriesgarnos el físico banda no mames ese perro si me sacó un sustote pues nada banda como les digo es un intercambio aquí de energía y de ideas por eso me gusta que comenten porque de esa manera yo puedo saber qué es lo que les gusta a ustedes y también saber lo que no les gusta ¿no? créanme que todo eso yo lo tomo en cuenta disfruten un poco del arte callejero de Guadalajara es una buena oportunidad a ver a la banda que le gusta el graffiti y pues nada banda es todo yo soy Sergio esto es Boom Riders denle denle amor al video denle sabrosura a la vida salgan a las calles tomen su bici y destruyan las calles perros Boom bitch bueno conmigo